Vamos maestro A seguir gozando Pero antes que nada Vamos a dar la bienvenida a nuestra bailarina Desde Celendín Aquí está nuestra chiquita Jala Jigerito, jala, 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 jala Así que ya lo sabes Vamos a gozarlo A mis amigas oyentes Quiero darles un consejo No vaya a ser que más tarde Les ponga negro el pellejo A las mujeres bonitas Se les sirve de rodillas Y si salen muy mañosas Se les rompen las codillas ¡Escúchalo! ¡Ay, negra! ¡Ay, samba! ¿Quién toca la puerta? Riendo, gozando Yo soy tu chancalomo ¡Ay, negra! ¡Ay, samba! ¿Quién toca la puerta? Riendo, gozando Yo soy tu chancalomo Ahorita ¡Ay, ay, 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 ay! La baila, mano, gozando ¡Qué bonito que se nos hace! ¡Ay, qué rico! La grinta de Maggie Y la mano hacia arriba ¡Eh, eh, la mano hacia arriba ¡Eh, eso! Y las chingas Bailando, gozando Gozando, bailando Porque no hay que decirlo Si no hay que demostrarlo ¡Familia Jamones! ¿Dónde está Esperanza? ¡Vamos las chicas a él! Así como nuestra bailarina ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Ja, ja, ja! Y ahora A las mujeres bonitas Se les sirve de rodillas Y si salen muy mañosas Se les rompen las botillas ¿Cómo dice? A las mujeres celotas Se les pone leña verde Si no dan un buen almuerzo Se les pone el ojo verde ¡Eso! ¡Ay, negra! ¡Ay, zamba! ¿Quién toca la puerta? Riendo Gozando Yo soy tu chanca rojo ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, negra! ¡Ay, zamba! ¿Quién toca la puerta? Riendo Gozando Yo soy tu chanca rojo ¡Ay, perú ¡Ay, perú lo goza! ¡Hoy día estamos en Maldí! ¡Es otra cosa! ¡Annoche estuvimos en Payasca! ¡Y hoy en el rico Mikey! ¡Ay, negra! ¡Ay, zamba! ¿Quién toca la puerta? Riendo Gozando Yo soy tu chanca rojo ¡Así! ¡Ay, negra! ¡Ay, zamba! ¿Quién toca la puerta? Riendo Gozando Yo soy tu chanca rojo ¡Ahorita! Para Esperanza Hasta Estados Unidos ¡Claro que sí! ¡Chagoria! ¡Alza la mano! ¡Alza la mano! ¡La mano para arriba, mi gente! ¡Gosamos! ¡Uy! 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 ¡Todo hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, jigerito! ¡Esto que se pone bueno! ¡No pasa nada con las chingas! ¡Y se armó la jarana! ¡Y salú, salú! ¡Qué bonito que se lo sabe! ¡Qué rico! ¡Giramos, giramos, giramos, giramos! ¡Así! ¡Y se armó la jarana! ¡Qué bonito! Si tú quieres bailar, si tú quieres vacilar ¡Jarana, gallina! ¡Oye! ¡Vamos, chavalíos! ¡Los teclados! Eres chiquita, eres bonita Lunarejita, color canela ¡Oye, lunarejita! Chinita, linda, de lindos ojos Mi muñequita, caprichosita Mi muñequita, caprichosita ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a las noches! ¡Yo vengo a verte con la esperanza Que tú me quieras! ¡Uy! Me meto a templo mi mala suerte Me voy llorando sin consuelo Me voy llorando sin consuelo ¡Salucha! ¡Familia Villanueva! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está la familia Villanueva? Por la noche yo vengo a verte Con la esperanza Que tú me quieras Pero contemplo mi mala suerte Me voy llorando sin consuelo Me voy llorando sin consuelo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se la sabe! Ayer me diste Sí, sí, sí Ahora me diste Ya no, no Qué corazón tan variable Había cedido a mi cholita ¡Sí, sí! Y una mirada cuesta medio Un abrazito real y medio Pero yo quiero ver cuentero Con una libra sin remedio ¡Ahorita! ¡Oye, qué quiero! ¡Uh, ay! Un saludito muy especial Para la esposa de nuestro cumpleañero ¡Julia Ramírez! ¡Oye, Julita! ¡Salud, salud, Julita Ramírez! Mira cómo baila Julita Mira cómo goza Julita Arriba la mano La mano se abrida, mi gente ¡Bailamos! Sopa de chuchoca Para tu marido Taldito de gallina Para tu querido ¡Ajá! Papas ancochadas Para tu marido Huevito estrellado Para tu querido ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, uh! Atención muy llamadita Nuestro técnico de audio Marido Huevito estrellado Para tu querido ¡Ja! ¡Las palmas, chingos! ¡Las palmas! ¡Las palmas, chingos! ¡Las palmas! ¡El sur del Perú! ¡Vamos a gocerlo! ¡Goncalo, poxalo, moxalo, moxalo, moxalo ¡Goncalo, poxalo, poxalo! Seguimos Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va Se va marchitando igual que una flor Por este lado se la sabe Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va Se va marchitando igual que una flor Señora Julia Mala ya suerte, maldito valor Álzame la frente y esconde mi dolor Mala ya suerte, maldito valor Álzame la frente y esconde mi dolor ¿Dónde están sus hinchas? Siempre borracho nomás Todo por esa china cochinita Sirve de un trago, jilguero Pero nadie me dice salud Sirve a mi un trago de agua Ay, ay, ay Así, así, florcita Así, jolita Ramírez El mundo para mí no tiene claridad La vida para mí solo es fatalidad ¿Dónde está la mancha va a salir? El mundo para mí no tiene claridad La vida para mí solo es fatalidad Por eso a veces quisiera morir Viendo que esta vida tanto me hace llorar Escúchalo Por eso a veces quisiera morir Viendo que esta vida tanto me hace sufrir Por eso a veces engañas que me hace sentir Se acaba mi vida de tanto sufrir No porque digo no quiero vivir Me pongas los pernos antes de morir Por eso a veces engañas que me hace sentir Por eso a veces engañas que me hace sentir Se acaba mi vida de tanto sufrir No porque digo no quiero vivir Me pongas los pernos antes de morir Así, 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 Julita Ramírez En el escenario Con prosa, con prosa, con prosa, con prosa Con estilo, Julita, con calidad Ese pasito, ese pasito Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la colita Ahora Eso Mirá como se luce Tómpate un cuerpo para arriba, hacia abajo Moviendo las sonritas Mueve la cinturina La cinturina En el escenario nuestra chilequita Alegría, alegría, alegría Eso, 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 eso Una puertecita Vuelta, vueltita Se nos vino abajo el escenario Así Venga los aplausos para la señora Julia Ay, ay, ay Bueno, lo tenemos acá en el escenario A Julita y Florcita Resurra por nuestro cumpleañero Jiji 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 Julita más, por si acaso Jiji Bravo Qué bonito Señoras y señores Jijí Jiji Jiji Jijir